Día viernes último resumen de noticias de esta semana y les contamos que Facebook quiere incorporar drones para compartir internet. Eso va a ser bastante interesante. Bienvenidos a On My Geek Express. La primera noticia viene desde San Francisco y de la mano de Facebook quienes informaron que utilizarán satélites, drones y otras tecnologías con el ideal de llevar conectividad a internet para quienes viven en áreas poco desarrolladas en todo el mundo. De hecho, en algún momento se habló de globos aerostáticos por parte de Google pero Facebook estaría más allá con la robótica. Ayer incluso la plataforma social dijo que contrató expertos en tecnología aeroespacial y comunicaciones del laboratorio Jet Propulsion del Centro de Investigaciones AIMS de la NASA para este nuevo proyecto denominado Laboratorio de Conectividad. Mark Zuckerberg dio pocos datos al respecto y no fijó un plazo para llevar a cabo este proyecto pero al menos sí o sí será una realidad. Hace unos días te hablábamos de Turquía y su bloqueo a Twitter. ¿Se acuerdan más o menos, no? Bueno, ahora el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, dijo que YouTube era malvado debido a una filtración dentro del portal de una grabación de altos cargos discutiendo posibles operaciones militares en Siria. La autoridad turca de telecomunicaciones afirmó que había tomado una medida administrativa contra YouTube es decir, bloquear el servicio de Frenton y en Google ya saben que usuarios no han podido acceder a la plataforma sin tener ellos ningún problema técnico. Es muy probable que Turquía siga bloqueando servicios y plataformas sociales si los ciudadanos siguen publicando documentos en contra del gobierno. Otra de las cosas que también te habíamos rumoreado hace unos Omegie Express atrás era la salida de Office para iPad. Cuestión que finalmente así sucedió. Word, Excel, PowerPoint estarán disponibles para iOS y te permitirá editar documentos de forma gratuita si eres usuario particular. Pero quienes utilizan el modo negocio deberán pagar por una suscripción a Office 365 para así editar los documentos que necesiten. La aplicación ya está disponible en la App Store de Apple y es gratuita su descarga pero recuerden el recargo que hay si es que quieres crear o editar documentos según el tipo de usuario. Que tengan un muy buen fin de semana. Visiten los omegies.net para informarse de todas las noticias de tecnología que usted está buscando. Hasta el lunes. ¡Gracias!